Bueno, en principio la convocatoria a las vacantes para el penal de Olmos, ¿de cuántas serían? Bien, en principio están determinados aproximadamente alrededor de 50 vacantes, pero no está acotado solo a la unidad 1 de Olmos, sino que también se toma nota y se tiene en base de datos para cualquier otro requerimiento de unidades de Radio La Plata y también futuras ampliaciones e inauguraciones de unidades. Es decir que el número de 50 es relativo porque seguramente se va a ampliar. ¿Para qué tipo de trabajo? Trabajo desde guardia, cuyos ingresos promedios de bolsillo rondan los 34.000 pesos y a nivel histórico en el servicio penitenciario, en las diferentes búsquedas que se han hecho en los últimos años, incluso 10, 15 años, siempre estamos por arriba de los 1.000 postulantes. Nos llamaba la atención, porque sabemos que hay una escuela de cadetes de servicio penitenciario que tiene una instrucción de por lo menos 3 años para ser guardia cárceles y nos llamaba la atención que venía gente que no tiene ningún tipo de instrucción o de antecedentes en la fuerza. El requisito era que tuvieran entre 19 y 34 años. Esto es así. ¿Van a tener una capacitación las personas que sean admitidas? Claro, hay dos formas de ingresar al servicio penitenciario. Como oficial, que se estudian dos años en nuestra escuela de oficiales, con planes absolutamente renovados, y como guardia, que hay un proceso de un año de formación y capacitación, de los cuales dos meses son de capacitación teórico-práctica con contenido en materia de derechos humanos, capacitación en manejo de armamento, defensa personal, y una vez que se finalizan esos dos meses, hay cerca de, para completar el año, cerca de 8 o 9 meses más, en donde hay una introducción práctica en la unidad de destino, en donde concretamente, ya con la tarea a desarrollar, se lleva adelante un proceso de formación. ¿Este sería el caso, entonces? Este sería el caso para la unidad 1 de Olmos, pero, insisto, no acotada a la unidad 1 de Olmos, sino a las unidades de Radio de la Plata, y también me parece que sería conveniente aclarar que es una convocatoria abierta. No solamente los requisitos son contar entre 19 y 34 años, sino también tener el secundario completo. Está bien, y tienen que ser residentes del Partido de la Plata. Claro, así es. Así es por una cuestión de cercanía, ¿no?, a las unidades en las cuales se van a prestar los servicios. Tomaron nota que la convocatoria fue impresionante, o respuesta, mejor dicho. Sí, habría que contemplar que hace más de 10 años que no hay un proceso de búsqueda y de selección para la unidad 1 de Olmos. Por eso hice la referencia histórica, para poner en contexto la situación, en el sentido de que cada vez que el servicio es pertenciario, en diferentes búsquedas, ya sea para Azul, Dolores, Campanas, y otras búsquedas en otras ciudades en diferentes períodos, la verdad que la repercusión es enorme. Siempre estamos por arriba de los mil postulantes. ¿Y de esos 50 puestos, mayoritariamente, son para varones o también para mujeres? Es indistinto, porque la verdad que se ha hecho un trabajo de poner en valor lo que es el rol y el desempeño de la mujer. Recordemos que de los cinco integrantes de Plana Mayor, que son las áreas troncales del SPB, por primera vez en la historia hay dos integrantes de la Plana Mayor que son mujeres, dos jefas de complejos que son mujeres, y en función a lo que me consultabas en materia de capacitación, nosotros hemos innovado no solo el requisito del secundario, sino exámenes de ingreso. Nunca se tomaban exámenes psicológicos, que son vitales y centrales para garantizar equilibrio y idoneidad. Psicológico, intelectual, un examen de aptitud médica y otro de aptitud física. Al requerir un mayor nivel de capacitación, también se va mejorando paulatinamente el nivel de profesionalismo y perfil de la fuerza. Esto fue desde hoy temprano, desde las 8 de la mañana, hasta ahora, hasta las 4, y va a ser mañana también? No, ha concluido, ¿por qué? Porque hemos ya cubierto los cupos necesarios para poder hacer un proceso de búsqueda y selección como corresponde, y si tuviera que hacer una referencia a la unidad 1 de Olmos, para que ustedes tengan una idea, hoy, al día de hoy, tenemos 3.000 personas privadas de la libertad, y cerca de 600 de esas personas están finalizando el primario, otro tanto el secundario, y aproximadamente 80 personas que están avanzando en sus estudios universitarios. Paula.